¿Qué es el programa BECAR? a perfeccionarse en el exterior trabajando en áreas prioritarias para el desarrollo de la Argentina? Bueno, muy importante, durante años Argentina fue exportadora de cerebros, durante años los países centrales se valorizaron a partir de gente que se formaba en la Argentina y se iba a trabajar a otros países porque tenían mejores ofertas, no había ningún destino. Cuando Néstor Kirchner asume en el 2003, realmente los argentinos tenían la salida por Ezeiza y fundamentalmente nuestros jóvenes que iban a estudiar, iban a trabajar afuera. Hoy en día este tipo de programas lo que le permite, gracias al esfuerzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Jefatura del Gabinete, lo que permite es ir a estudiar y volver sabiendo que las áreas en las que ellos eligieron estudiar hay espacio para el desarrollo y el crecimiento en el país. Este es un evento importante justamente porque apunta a formar los recursos que el país necesita para este nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento. Los países que tienen la mejor calidad de vida son aquellos que apuestan al conocimiento para agregar valor a sus industrias, esto genera trabajo de calidad, mayores posibilidades de desarrollo individual. Este programa que estamos desarrollando conjuntamente con Jefatura del Gabinete apunta hacia eso, a que los estudiantes, los profesionales puedan capacitarse en el exterior sabiendo que tienen en el país posibilidades de desarrollar productivamente sus profesiones.